Víctimas inocentes de todas las razas, de todas las regiones, de todas las ideologías, de aquí y de allá, en toda esta geografía de sangre, de lujo. Víctimas enocentes de todas las razas, 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 de todas las razas. ¡Gracias! 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 De cacifeso, no de yeso, oh ven, 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 analiza Quédate llevar por un mal pisar, que al analizar te precisa La poli regalando dos palizas, eso es mi bandera por la juventud Sin tener un club, trato de guiarte por la luz de la cruz Mira, aspiras al alto, te traigo ánimo, sígueme Quiero ver que tú puedes derribar muros y paredes Dale, dale, no te quedes que tú puedes, sígueme Seguimos y paramos, no, no, no Seguimos y paramos, no, no, no Vivimos como si fuéramos por dioseros del universo Desde todos los barrios En todos los tiempos Chicos de todos los barrios del mundo En la jugada Creando zonas de libre miedo Libre al pedrillo Cero desespero